En Siguiendo Tus Huellas, La Beba de Aragón, así la nombra nuestra querida Frida Guerrera, gran activista en contra de los feminicidios y en la persecución de depredadores, dice, violada y asesinada, su cuerpecito sin vida fue abandonado abajo de un puente dentro de una maleta negra. En contra del día 28 de junio de 2020 en Avenida de los Zapatas, esquina con Valle de los Mixtecas, Colonia Valle de Aragón, en el Zahualcóyotl, para variar, Estado de México. Y no sabemos qué hace, edad aproximada entre 6 y 24 meses, causa de la muerte, traumatismo cráneo encefálico, su cuerpo presentaba lesiones, contusiones en rodilla, fémur y edema cerebral secundario. Está difícil leer porque en la nota o la nota, la ficha está un poco borrosa. Dice, La Beba fue abusada sexualmente, presenta síndrome de Kane, de niño maltratado. Contacto por medio de Facebook a Frida Guerrera y en Twitter, arroba Frida Guerrera. Dice aquí, como pen, teléfonos 800-500-909-27, u 800-216-0261. Aquí tenemos a otro cuerpecito, siguiendo tus huellas. Buscamos su identidad, cuyo cuerpecito fue encontrado sin vida, abandonado, abandonado. Estaba envuelta en una cobija de bebé color azul. El 28 de noviembre, esta es otra, 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 otra nena. El 28 de noviembre de 2021, en la autopista Palmillas, en Toluca, a la altura de la calle 20 de... Ay, Dios, enero, en un estado, en un verificentro de la comunidad San Antonio, Tacobedo, Estado de México. No estoy leyendo muy bien. Vestimenta. Traía un pantalón de niña tipo pescador con la imagen y la carita de un conejito de color morado. Su... Traía una blusa color morado. Sexo femenino, edad entre 7 y 9 meses. Estatura 72 centímetros. Tess morena clara. Cabello castaño claro. Y hay un retrato hablado. Nosotros pusimos una publicación de estas dos fichas de alerta. Y nuevamente, Cobupem, se llama Voces de la ausencia. Boca mediana y delgada, y cejas escasas y separadas. Ya saben, pueden, también con esta menor, pueden contactar, si tienen algún indicio del depredador o depredadores, pueden contactar a Cobupem a los teléfonos 800-500-909-27 u 800-216-0361. La denuncia puede ser anónima. Ustedes pueden hacerlo de manera anónima. El punto es que se sigan y se encuentren a los depredadores y paguen por este tipo de delitos. Y puedan ser, puedan tener justicia estas pequeñitas. Hashtag, ni una más. Todas duelen. Y hashtag, feminicidio, emergencia nacional. Muchísimas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!